Bueno, en nombre de mi familia quiero desearles una feliz navidad a todos, a todos nuestros seguidores que los queremos mucho, que Dios los bendiga y que este año que viene sea excelente y más bendición Arriba esta hija, dile chao a la siguiente, chao, dile chao, chao Arriba esta hija, dile chao Arriba esta hija, dile chao, dile chao